Mediante la propagación del COVID-19 y por tener dos casos cercanos, el territorio indígena Novebugle de Cotobrus, que está en la casona de este cantón, tomó la decisión de evitar el ingreso a la localidad. Precisan que hay dos sectores que dan a la comunidad y fueron cerrados. Indican que su población es vulnerable a esta enfermedad infecciosa, por lo que la decisión se da por el bienestar de la población ubicada al sur de Costa Rica. Se toman estas medidas pertinentes por parte de las autoridades locales hasta nuevo aviso o cuando así lo considere innecesario.